Van a cantar en asinos y con placa el viento lleva A veces canto en el árbol que se deshoja de pena A veces dejó del fuego palabras de primavera Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan Porque su gajo florece en las manos de que la siembra Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no libera las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera Si como canta el río cuando la noche nos llega Y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra Y con plazas azul y estrellas y una guitarra encendida En su corazón de pueblo la vida sufre y agita Con el perfil de los gombos las esperanzas marchitas Por eso canto a las cosas que me van dando la vida A los chacuitos de barro ondeando lunas perdidas Al tallo con sus espinas y al hombre con sus heridas Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no libera las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera